Aquí Dios, tú comenzaste temprano, usa catarabanzo, le bequé, usa catarabanzo, oh Dios, mi alma te bendice, mi alma te bendice Dios, mi alma te bendice Espíritu Santo, oh Dios, te doy gloria alabanza a ti Dios, oh Dios, oh te doy gloria, te doy gloria, 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 te doy alabanza, mi alma tiene sed de ti Padre, este pueblo está cediendo, este pueblo quiere escuchar tu palabra, este pueblo lo decido, hasta hoy, hasta hoy, vamos a salir de ese cautiverio del pecado, ahí Dios, liberta, ahora Padre, yo rezando una palabra de liberación sobre esta vida, yo rezando esa palabra, ahora Espíritu Santo, ahora Dios de Israel, paseando de una manera poderosa, ahora Espíritu Santo, ahora Dios rompe cadena, ahora, ahora, ahora Dios mío, liberta esa mente, ahora liberta esas armas, liberta ahora Espíritu Santo. Oh, saca a la mansa, oh Dios, el tema de esta noche se intitula, escapa por tu vida, que todavía hay tiempo, porque el fin se acerca, ya están las señales, escapa por tu vida, que todavía hay tiempo, te doy gracias Señor, gracias Espíritu Santo, vaya conmigo a libre ese quien, que Dios es bueno, no se canse de adorarlo, no se canse de glorificar su nombre, allá en el cielo los ángeles no se cansan de adorarle, allá le dicen, Santo, 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 en su boca tiene que estar esa palabra, de agradecimiento al Criador, tiene que adorar a Dios, en espíritu y en verdad, usted tiene que glorificar la gloria, usted tiene que exaltar, el nombre de Jehová de los ejércitos, escapa por tu vida, escapa por tu vida, que todavía hay tiempo, todavía hay tiempo, gracias Espíritu Santo, mientras hay vida y esperanza todavía, vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 7, verso 1, Ezequiel, capítulo 7, verso 1, y dice así la palabra, cuando todos lo tengamos, diga un poderoso amén, gracias Señor Jesús, por este privilegio Dios, gracias Dios amado, cuánto te amo Señor, cuánto aman a Dios, cuánto aman al Espíritu Santo, no entristezca al Espíritu que está dentro de usted, de la libertad al Espíritu y va a recibirlo, va a llenarlo, va a restaurar, va a cambiar, dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, la iglesia que va con Cristo dice, vino a mí, palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová, el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra, ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te jugaré según tus caminos, y pondré sobre ti, sobre ti, perdón, sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no te perdonará, ni tendrá misericordia, antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabrán que yo soy Jehová, así ha dicho Jehová, el Señor, un mal es aquí que viene, un mal, viene el fin, el fin viene, se ha despertado contra ti, y es aquí que viene, vamos a orar, Padre Dios que estás en el cielo, te doy gracia en esta noche Padre, que seas tú hablando a tu iglesia, Dios amado, que seas tú transformando, y cambiando ahora Dios mío a la vida, porque hay al fin de acercas Señor, ahora Espíritu Santo, seas tú Espíritu en tu presencia, sobre esta casa, sobre esta iglesia, oh Dios, mi alma te bendice Espíritu Santo, gracias Señor Jesús, reales de fuerte palma al Señor en esta noche, que pueda poner cómodo, pero no se siente sobre la alabanza, don a Dios ahí sentado, el fin viene iglesia, amigo que me escucha, el fin está cerca por venir, ya las señales se están cumpliendo, ya no queda mucho tiempo, ya el tiempo que Dios los está dando, es tiempo de extra, ya se está acabando el fin, el fin se acerca, Cristo viene pronto, Cristo viene a levantar su iglesia, hay que estar preparado, para volar con el cordero, porque está pronto, a sonar la trompeta, y venir a levantar, su iglesia, ¿sabes? hay algo, que a mí me llama la atención mucho, y dicen que ya el fin viene, sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, si usted mira la palabra de Dios, se está cumpliendo, hay un hombre que da nuevo a Estados Unidos, ese hombre no tenía por qué la nada, los humanos, porque las encuestas no estaban al favor de él, pero hay muchos que no entienden, que cuando Dios tiene un propósito, es que tiene que cumplirse la palabra, que está escrita en ese libro, tiene que cumplirse, porque ese hombre dice la Biblia, que se quiere, que todos los gobernadores de la tierra, van a buscar sus naciones, van a ir a sus países, mi alma te alaba a Jesús de la gloria, ella al fin, se está acercando, iglesia, ya no es tiempo, de andar jugando al evangelio, iglesia, ya no es tiempo, de andar diciendo, que son cuando no son nada, ya es tiempo, que viva, una vida agradable, una vida, porque Cristo viene pronto a la tierra, a levantar su iglesia, de la palma, Señor, mi alma te alaba a Dios, la Biblia dice, oiga en Mateo capítulo 10 verso 28, no temas lo que temas del cuerpo, que más bien el que mate el alma, y te puede atender a las profundidades del infierno, hay algo que mucha gente no cree, oiga, hay dos caminos para el hombre, muchas de la humanidad no entienden, que están caminando por el camino ancho, muchas oigas de la humanidad no entienden, que lo que están viviendo es momentáneo, que solo es una, un estuche, solo es algo pasajero, porque todo eso es vanidad, mi alma alaba al Dios de la gloria, te tapa por tu vida, porque tu alma es eterna, sea para estar con el Cordero, o para estar en la perdición, oiga, Cristo viene pronto, hay dos caminos preparados para el ser humano, los testigos Jehová no dicen, que el infierno existe, que el infierno es este, si este fuera el infierno, esto fuera bello, el infierno es real, como el cielo es real, y si usted, está jugando a la iglesia, ya no es tiempo de jugar, ya es tiempo de consagrarse a Dios, porque dice que la venida del hombre, va a ser como el ladrón, la venida del hombre va a ser, oiga, como cuando el ladrón, entre a su casa y no le va a avisar, así viene Cristo a levantar su iglesia, y hay que estar como las cinco vírgenes, y se está esperando, ven, porque no sabe, el día ni la hora, en cual, Jesús de la gloria, viene a levantar su iglesia, oiga vecino, que en esta noche, está escuchando la palabra, por este audio, oiga, el hombre no consiste, de los bienes que posee, porque todo verdaderamente es vanidad, dice la Biblia, el hombre no consiste, de andar una prada, de tener su mejor casa, no, no, ahí no consiste eso, ahí no consiste la salvación, la salvación consiste, en que aceptes al Mesías, a Jesús de Nazaret, al que dio su vida, en la cruz del Calvario, por ti, por mí, a peso de sangre, te compró, ¿sabes algo? había una historia, de un hombre, que se llamaba Lázaro, también usted, de muchos de ustedes, usted está pronto, ya levantar, porque ya Cristo, está pronto, para venir a levantarnos, y usted y yo, tenemos que estar preparados, el infierno es real, como el cielo es real, esto no es una filosofía, del hombre, esto no es algo, que se haya inventado, esto no es algo, que el ser humano, lo andan diciendo, los predicadores, nosotros, andamos inventando, ya no es tiempo, de estar en la cruz, Cristo quiere darte vida, y vida en abundancia, hoy Cristo quiere salvarte, hoy Cristo quiere sacarte, del alcoholismo, hoy Cristo quiere sacarte, de la droga, hoy Cristo quiere convertirte, mujer, hombre que me está escuchando, Cristo quiere sacarte, de la inmundicia, o alma adúltera, no sabe que la amistad del mundo, es enemistad contra Dios, no tengamos como enemigo, el Señor, porque la Biblia dice, que Él ama al pecador, pero Él aborrece el pecado, mi alma te alaba Dios, Él aborrece, lo que tú haces, cuando andas de desobediente, cuando te está aborreciendo, su palabra, Él está ahí, y dice, mi hijo, no está haciendo, lo que a mí no me agrada, porque déjeme decirle, aunque aún antes en el mundo, pero un día, aceptate a Cristo, tú eres pertenencia de Cristo, pero eso no te hace salvo, porque desde que dice, que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado, y todo aquel, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios, Dios no toma por inocente, el culpable, Dios no toma por inocente, el culpable, usted tiene que escapar, por su vida, su esposo, hay mujeres que me estén escuchando, peleen a buena batalla, porque hay una palabra, hay una promesa, yo y mi casa, les serviremos, a Jehová, siguen peleando, iglesia de santidad, sigan peleando, la buena batalla, que Dios te dará la victoria, y es tiempo, que estemos velando, esta es una iglesia que provoca a Dios, verdad que sí, Aleluya, Aleluya, así será, ahora sí será, así va a ser la venida de Cristo, en el momento de noel, que se estaba andando casamiento, hombre con hombre, mujer con mujer, hoy en día, se está viviendo eso, hoy en día, se está viendo eso, y alma que alaba a Dios de la gloria, hoy en día, usted va a ver en los Estados Unidos, hombre casándose con hombre, cuando dice la Biblia, que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, la ley, el hombre de la ley de Dios, no se ha sujetado, porque hoy en día, la ley, escuchen esto, la ley, vino, porque la Biblia dice, que la ley, no es mala, pero la ley vino, para el pecador, la ley vino, para todo aquello, que no conocen a Cristo, para eso vino la ley, porque dice la Biblia, no adulterarás, y esa es una ley, no matarás, y esa es una ley, ni él matará, o al Dios de la gloria, la Biblia dice, no codicié, esa es una ley, cuando tú vienes a Cristo, son una nueva criatura, y tu pecado, te son perdonados, y son lanzados, a la profundidad del mar, hoy en día, usted va a ver muchos pecadores, haciendo señal y prodigio, gloria a Dios, por lo que está viviendo hoy en día, pero tenemos que tener mucho cuidado iglesia, porque lo que nosotros tenemos que pedir, cuando tú tienes discernimiento, tú eres un guerrero, tú enfrentas al diablo, y le haces la guerra, y le dices, cuando hay un momento, párate ahí un momento, que lo que tú vas a hacer, y comienza a enfrentarlo, cuando tú te pierdas, tiene discernimiento, de parte de Dios, a su nombre, gloria, ya es tiempo, escapa por tu vida, oiga, yo meditaba a las dos de la mañana, y yo le decía al Señor, que predico Dios, predica cerca a mi venida, me dice, porque hay muchos, que solo están predicando, que Dios te va a dar una plaza, de que Dios te va a dar una gran mansión, no, 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 ya no es tiempo, de andar predicando eso, ya es tiempo, de predicar, que Cristo, viene pronto, y viene a levantar, su iglesia, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, gloria a Dios, y el que no está preparado, se queda, dile a tu vecino, hay que estar preparado, golpéale un codito santo, dile, hay que estar preparado brother, que no lo agarre como las cinco vírgenes, que estaban durmiendo, las cinco vírgenes, estaban durmiendo, las cinco vírgenes, no estaban velando, la otra explosión, estaban velando, querían que la otra cinco, de enrae, aquí el evangelio, nada de enrae, viajaba entre la gloria, aquí el evangelio, que no es verdad, aquí el evangelio, tiene que guardar para Dios, y vivir en santidad, para volar con Cristo, de la gloria, a su nombre, cuando estamos en victoria, sabes hay algo, oiga, donde el gusano, nunca muere, será la paga, para todos aquellos, en marco capítulo 9, verso 46, dice, donde el gusano, nunca muere, oiga, que triste, va a ser el castigo, para todas aquellas personas, desobedientes, y no quiere decir, que solamente, es para que está, oiga, afuera del mundo, no, no, también, para los que están viviendo, a vida doble, alaba Dios en esta noche, para todos aquellos, que están diciendo que son, alaba Dios en esta noche, alaba Dios, hoy está, el tiempo, de vivir, en santidad, para Jehová, alaba Dios en esta noche, yo mi alma, te alabo a Jesús, hay que vivir una vida, hay que estar velando, porque oiga, en los tiempos de Noé, lastimadasamente, solo se salvaron, ocho personas, pero hoy Cristo, dice la vida, oiga, porque dice la palabra, que Él vino, a buscar, lo que se había, perdido, Él vino a buscar, al adultero, Él vino a buscar, el hechicero, Él vino a buscar, al frujo, Él vino a buscar, a la protuta, Él vino a buscar, el pandillero, Él vino a buscar, el aroma, Él vino, Él vino, Él vino, por lo más vil, y por lo más despreciado, mi alma, alaba Dios en esta noche, Dios vino, por lo más podrido, y lo puso, como realeza, alaba Dios en esta noche, suelte esa lengua, para Dios, de la gloria, porque yo siento a Dios, en mi vida, yo siento la gloria, vamos, provoca a Dios, alaba, levanta su mano, y de la gloria, de la gloria, porque Él es digno, de toda gloria, delante de Dios, no valen los grados, delante de Dios, no vale que tú eres pastor, yo soy evangelista y profeta, adelante de Dios, no valen tu título, de homilética, no, no, delante de Dios, somos con siervos, somos siervos, de bendísimo, de la palma, en esta noche, somos con siervos, el único que se merece, toda gloria, es Dios, es que es digno de alabanza, se llama Jesús de Nazaret, aquí no valen los títulos, varón, mujer, aquí no vale, aquí lo que vale, es que tú te humilles, porque dice, en la Biblia, no lo digo yo, que el que reconoce, su pecado, y se aparta de ellos, alcanzará misericordia, mi alma, alaba el Dios de la gloria, la que le recubre, no prosperará, hay que reconocer, que estamos fallando, delante de la presencia de Dios, alaba a Dios en esta noche, aleluya, vecino que me escucha, Cristo está a la puerta, y te llama, Cristo viene pronto a levantar, Dios no me dice, que este evangelio, solo era para los millonarios, a mí la Biblia no me dice eso, a mí la Biblia me dice, que este evangelio, es para todos aquellos, que lo reciban en su corazón, y le va a dar vida, y vive en abundancia, denle palmas al Señor, mi alma te alaba a Dios, la Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 20, verso 15 dice, el que no se haya inscrito, en el libro de la vida, fue lanzado al lado, a donde fue lanzado, que tristemente, es para toda aquella persona, que un día, comenzaron esta vida, pero le dieron espaldas, al Señor, hoy Dios te dice, ven hijo mío, y ponete a cuenta, que aunque tu pecado, fuera como el carnesí, yo lo haré, como la lana blanca, alaba a Dios, en esta noche, a Dios no le interesa, si tú pecaste, a Dios no le interesa, si tú te caíste de la gracia, a Dios lo que le interesa, es que tú reconozcas, como su suficiente, salvador en tu vida, a Dios no le interesa, que tú te hagas, porque oiga, muchos caen, pero no se levantan, pero el bebé, gloria a Dios, para los que caen, y siguen adelante, y siguen guerrillando, y siguen glorificando la gloria, y siguen predicando, a las nuevas nuevas, mi alma alaba al Dios de la gloria, esos son bienaventurados, porque han reconocido, que necesitaban, de Joshua, a su nombre, ya el fin está cerca, el fin viene, sobre las cuatro puntos, cardinales de la tierra, y se están viviendo, las señales, eso no es normal, que haya ganado, ese presidente, de los Estados Unidos, vendrá una guerra, vendrá un pire, como dice la Biblia, oiga, ya está a punto, por cumplirse, cada palabra, de lo que está escrito, en ese libro, ya se está cumpliendo, pero falta un poquito más, los lectores de la Biblia, sabemos que falta todavía, oiga, esta milésima, Dios le está rogando, ante el Padre, y le dice, no, no, no me mandes, Padre mío, porque todavía tengo unos cuantos, por ahí, que se me han despidado, no, 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 no me mandes todavía, Padre, todavía, hay unos cuantos, que me han dado la espalda, y yo necesito, que se vuelvan, hacia mí, de la espalda, al Señor, sólo los muertos, lo alaban, los muertos, no saben hablar, pero cuánto estamos vivos, en esta noche, cuánto estamos vivos, pregunté, cuánto tienen a la vida, que es Cristo, cuánto tienen al calor de la vida, ay Dios mío, aún cuando cayero, aquel muerto, sobre los huesos de Eliseo, salió corriendo, porque el que estaba dentro de Eliseo, aún en los huesos, portaba vida, a su nombre, porque a Berta le dijo, yo soy la resurrección, y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, vine a tu vecino, a donde tú estés, en el polvo donde tú caigas, ahí Jehová te levantará, al sonar de la trompeta, y volaremos, juntamente con él, a las alturas, a glorificar, la gloria, la gloria, de Jehová, de lo que canse, Santo, mi alma te alabo Dios, oh Espíritu Santo, chingleses, el que reconoce, alcanza, mi Señor, usted no creerá, que el servidor, nunca le ha fallado a Dios, como no, pero son a uno, a dos de mañana, y estoy padre, aquí estoy, y tal vez solo, porque pegué un grito, déjeme decirle, cuando el Espíritu Santo, mora en mí, oiga esto, lo que le voy a decir, oiga te acela, y te dice, siervo, no es así, no es así, comienza, dile a Dios, comienza a volver, mi carácter, y hazme una nueva criatura, para volar contigo, en las alturas, es necesario, díganle a su vecino, nacamos de nuevo, díganle, díganle, espéalo bien, de en serio, porque hay cosas todavía, que nos mantienen, en la carne, alaba a Dios, en esta noche, y oiga la palabra, la santidad, es pesada esa palabra, dice que Él es santo, y la iglesia, tiene que estar en santidad, alaba a Dios, oiga cuando tú reconoces, tú alcanzas misericordia, y Dios es fiel, para perdonarte, todo tu pecado, no importa, cuántas veces has fallado, lo que a Dios le importa, que te pongas a cuenta, y reconozcas, que Él, es tu salvador, a su nombre, a su nombre, a su nombre, aleluya, santo, sólo lo muerto, no alaba, porque yo creo, que tenemos, a un Cristo vivo, amén, amén, yo creo, que tenemos, un Cristo vivo, hoy, hoy, los ángeles, no se cansan, de adorarlo, cuando están cansados, de adorarlo, cuando se quieren ir, en esta noche, para su casa, oiga, esa es la carne, reprenda la carne, dile, no, no, yo voy a activar, en el espíritu, porque viene, algo mejor, y es la bendición, de parte de Dios, viene la administración, para tu vida, ahí es donde Dios, te va a romper la cadena, es ahí es donde Dios, te va a libertar, es ahí es donde Dios, te va a llenar, con su espíritu santo, alaba a Dios, en esta noche iglesia, proponga algo a Dios, a su nombre, muchas veces me critican, me dicen, bueno, porque tú te grites, que ese es mi ADL, ese es mi identidad, yo no puedo hablarte, como que están hablando, los sacerdotes, los padres, allá, porque la vida dice, no le llaman padres a nadie, yo no sé, porque eso se sobrenombran, y dicen son padres, ¿cuál padre? el único padre, es el Dios de los ejércitos, el de los padrones, de los israelíes, ese es el único padre, que te den en iglesia, a su nombre, Gloria, no crea, a mí me ha costado, yo tengo cadenas, yo tengo niveles académicos, en el instituto bíblico, mi alma alaba al Dios, pero eso no me hace más, que usted, en esa silla, oiga, oiga, esto es lo que le voy a decir, yo soy el que me tengo que humillar, más delante de la presencia de Dios, para que Dios me exalte, para que Dios, ay Dios mío, cuando estás entendiendo, cuando tú te crees algo, no siento nada, te caes a ti mismo, a su nombre, sabía hay algo, que me llama la atención, que en el tiempo antiguo, no había muchos libros, no había tanta sabiduría, que hoy el hombre porta, pero había lo más principal, lo más principal, que es el poder de Dios, para libertar el cautivo, para darle vista a los ciegos, para sanar al enfermo, para sanar al niño, para restaurar el caído, eso es lo más importante, provocar a Dios, en esta noche, a su nombre, y mi alma, te alaba Dios, cuánto has llorado, delante de la presencia, en veces me dice, señor, yo soy como Jeremia, eso no digo llorando, pero es que Dios me dice, es allí donde yo te quebranto, es allí donde tú, le das libertad, el Espíritu Santo, para que él comience, a bregar en tu vida, un pastor una vez me dijo, y me decía, yo nunca he derramado milágrimas, y me está adorando, yo no sé por qué tú lloras tanto, y le digo yo, vaya a leer con él, capítulo 2, verso 12, que dice la palabra de Dios, rega vuestro corazón, con llanto, delante de la presencia de Dios, rega vuestro corazón, iglesia, rega vuestro corazón, porque Dios, viene a levantar su iglesia, y yo le decía a Dios, señor, tócalo Dios, que él te conozca, una vez Dios me dio una palabra, y me dijo, una palabra muy dura, para que yo se la diera a él, y me dijo, dile que todavía le falta conocerme, Señor, cuando Dios me dio una palabra, para cualquiera de ustedes, yo se la voy a soltar, y así no me invita a comer, y así no me dio ofrenda, yo te voy a soltar la palabra, de parte de Dios, porque si no Dios me va a demandar, hay mi alma, hay mi alma, la abandona la gloria, es necesario, predicar el evangelio, que Cristo un día, predicó hace dos mil dieciséis años, ese es el mismo evangelio, que hay que predicar, con milagros, prodigios, y señales, y señales, que es necesario, vivir una vida agradable, delante de Dios, dile a su vecino, lo está hablando el Señor, quédale viendo a su vecino, dile, lo está hablando el Señor, quédelo viendo, vuélvalo a ver, dice la Biblia, que el que no peca, sea mentiroso a Dios, de una u otra manera, pastor, evangelista, profeta, maestro, peca, y dice, lo está hablando el Señor, brother, lo está hablando el Señor, porque aún al predicador, y el primero que dio al ministro, le albalaba al Dios de la gloria, eran las dos de la mañana, y yo le decía, Señor, como me estás quebrantando, es que es necesario, que te quebrantes, para yo dar, algo a mi iglesia, porque hay palabras, que son huecas, hay sin fundamento, pero cuando viene la palabra, el relo del Espíritu Santo, la palabra es efecto, en los corazones de piedra, alaba a Dios en esta noche, cuando alaban a la gloria de Dios, en esta noche, levante su mano, y dale gloria, porque ahorita, papá lo está viendo, de las alturas, y me está diciendo, allá está la iglesia de santidad, alabándome, allá está la iglesia de santidad, soltando su lengua, y adorándome, hay suerte, su lengua, dale gloria, dale palma, dale palma, dale palma, al que viene, por los siglos, de los siglos, a su nombre, me decía, una vez un evangelista, como tú vas, siendo gordito, y predicas, bárbaro, y no te cansas, y es que le digo, es que el ADN, que yo tengo por dentro, es el que me ha capacitado, mi organismo, para adorarlo, para glorificarlo, para bendecirlo, el Espíritu Santo, es el que te capacita, brother, ay Dios mío, entiende mi iglesia, es el Espíritu Santo, el que te va a capacitar, para adorarlo, para exaltar su gloria, para bendecir su gloria, para la gloria, de Jehová, de los decárselos, a su nombre, yo me siento gozoso, estar en esta iglesia, predicando, aleluya, Dios me dio el privilegio, estar en la iglesia, de la iglesia de Venecer, de Honduras, predicando, alaba a Dios en esta noche, en iglesia liberal, es grandísima, de tabernáculos, pero cuando Dios me da una palabra, aunque sea dura, yo te la voy a dar, ay mi alma, alaba al Dios de la gloria, porque yo no me muevo, porque tú me des ofrenda, yo no me muevo, porque tú me des dinero, yo me muevo, bajo la voluntad del Espíritu, yo me muevo, bajo la voluntad de Dios, porque yo, mi proveedor, se llama Jehová, pero una iglesia, que bendice a los siervos de Dios, no queda sin recompensa, alaba a Dios, ¿cuánto están entendiendo? porque dicen que el que le da un vaso de agua a un profeta, recompensa del profeta tendrá, por eso aquella mujer, agarró la revelación de parte de Jehová, cuando le dijo el día, dame a mí primero, hoy te voy a decir, invítame a comer al TikTok, ¿cuánto vas a ir? alaba a Dios en esta noche, no hay muchos aménes, porque hay que ser muy duro, predicador, soltar, es muy duro, pero es ahí donde está la bendición, cuando tú te despojas, Dios te bendice, alaba a Dios en esta noche, es ahí, donde está la llave, de la bendición, y es cuando tú siembres en buena tierra, alaba a Dios, en los siervos del Dios vivo, una vez me decía, yo iba para el lado de Guatemala, iba una mujer en el bus, y yo me decía el Señor, dale los 20 dólares que lleva, señores, son los únicos, y yo decía Dios, esta bono es del Señor, esta bono es tuya Padre, que se lo des, y yo le decía, pero son los únicos, que se lo des, yo no te estoy preguntando, si son los únicos, yo soy tu sustentador, yo soy el guerrero por ti, yo soy el que te mantiene vivo en la tierra, y tuve que despojarme, y le dije, tomá mujer, porque Dios me lo dice que me lo, tomá, que no, ¡tomá! ¡que lo agarres! ¡que lo agarres! una vez me mandó Dios, y me mandó para hundir a viuda, y me dice, Señor, Padre te doy gracias, por esto, bendice a esa viuda, pues Señor, si yo no, y aunque la vayas, vayas a orar por ahí, que la bendiga, porque la bendición, tú la vas a desatar en los cielos, a través de tu oración, yo voy a derramar la bendición sobre ella, ve a esa casa, y ora, cuando el Espíritu Santo me manda, al día siguiente, me está llamando la mujer, y me dice, siervo del Dios Maldísimo, ya me depositaron el dinero, venga para acá, para que reciba la bendición, alamos a Dios en esta noche, porque Dios, Dios es bueno, y porque Él es bueno, usted no sabe con cuánto, Dios me bendició, cuando me despojé de esos 20 dólares, ¿sabe cuánto traje a mi nación? casi 4 mil dólares, y pude comprar todo, todo, es que hay tantos milagros, que Dios ha hecho en mi vida, que yo no termino esta noche, porque, mire, siento el fuego adentro de mí, aleluya, me decía un varón, varón, usted solo vive caliente, es que el que habita dentro de mí, se mantiene ardiendo en la salsa, porque yo soy el templo, del Espíritu Santo, y ese que estuvo, viendo la salsa, que se llama Moisés, ese que estaba en la salsa ardiendo, está dentro de mi vida, está dentro de mi vida, por eso me mantengo a fuego, porque solo los cristianos, hermano, miren, no, no buscan a Dios, o no son sinceros con Dios, pero aquí viene un pueblo sincero, yo quiero que si suena la profeta, que lo vayamos todos en esta noche, una vela iglesia, de la profecía, mi alma alaba a Dios, toda la iglesia, tuvo que pasar a reconciliar, alaba a Dios en esta noche, líderes, y comenzó a Dios, a llamar nombre por nombre, cuidado, Dios comienza a llamar nombre por nombre, ahorita, cuidado, me enciendo en el espíritu profético, y comienzo a llamarte por nombre y apellido, cuidado, cuidado, comienza Dios a sacar los cultos, alaba a Dios en esta noche, cuidado Dios, que comienza, administrar y hablar de tu vida, no te vayas todavía, que no has terminado el culto, aleluya, esto está que empieza todavía, esto está que empieza, una vez me llamaron brujo, y me dijo Jesús, hijo, estate tranquilo, que a mí me dijeron verseú, santo, santo, si no llamaron los fariseos, y las escritas, hipócritas, tú echas el nombre de verseú, cual, un demonio, no santo, otro demonio, porque solo el espíritu de Dios, da libertad al cautivo, solo el espíritu de Dios, vuelvo a repetir, da libertad al cautivo, solo el espíritu de Dios vecino, que te puede sacar de la droga, que te puede sacar del alcohol, que puede cambiar tu vida, hacerte una nueva mujer, y no seguirte prostituyendo, solo el espíritu de Dios, puede cambiar al homosexual, al drogadicto, y al malabar de la gloria de Dios, solo el espíritu de Dios, puede cambiar al brujo, al hechicero, al soltero, solo el espíritu, de Dios, da libertad al cautivo, ¿a cuánto Dios le está hablando en esta noche? Amén, amén, ¿a cuánto Dios le está hablando aquí en esta noche? Amén, aleluya, dígale Señor, gracias por hablar, gracias Señor, no, yo soy el primero que le abandó mi dos bombas, porque el primero que le habló Dios en los secretos fue a mí, aleluya, escapa por tu vida, escapa mujer, brother, escapa, escapa porque Cristo viene, y nadie, y nadie lo detiene, Cristo viene a levantar, una iglesia en santidad, cual si nadie verá a Dios, aleluya, ya no te contiendas con el vecino, ya no te contiendas con su hermano, que su hermano no tiene la culpa, aleluya, ya no, ya no, ya no, su hermano no tiene la culpa de lo que pasó, fue un demonio que lo poseeó para levantarte en contra de ti, dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne, ni sangre, sino contra principales y potestades de la tiniebla, que el Señor lo reprende en esta noche, es con esos que vos tú y yo iglesia batallamos, son con demonios, por eso Dios lo dio poder, lo dio autoridad, para hoyanes, corpiones y serpientes, Dios te revistió con poder, y gloria de las palmas al Señor, pero el Dios te revistió con poder, solo declara la palabra y será hecho, pero tiene que creer a lo que tú hablas, a su nombre, gloria, ¿cuántos saben, cuántos conocen su identidad en Dios? Amén, amén, si porque Dios te dio un poder y una autoridad aquí en esta tierra, uno tiene que tenerle miedo ni a los brujos, ni a los hechiceros, ni a el santuario, ni a nadie, ay hermano, es que me he tirado tierrita, déjelo que tire más tierra, déjelo que siga acobando, porque en su propio hoyo, van a caer, dice la Biblia, a la mayor de la gloria, y esa tierra que me están echando, yo le llamo a Bono para crecimiento, a la mayor de esta noche, yo le llamo a Bono, yo le llamo a Bono, sigue me tirando, sigue hablando, criticándole, que Dios va a cumplir su propósito en mí, yo le llamo a Bono, porque ningún mal, ninguna arma forjada, va a poder contra mí, porque el más poderoso es el que está en mí, que el que está en el mundo, cuánto alaban a Dios, cuánto alaban a Dios, un caisabazo, un caisabazo, un caisabazo, le ve que, Dios levanta tu madre iglesia, levanta, te ponte un segundo en pie, y comienza a provocar la gloria de Dios, comienza a provocar, comienza a adorar, comienza a adorar, comienza a adorar, comienza a adorar, comienza a interceder iglesia, a ver, a ver, levántate, porque muchos paralíticos desean tener su pie, para ponerse parado, alaban Dios de la gloria, tú que tienes tus dos pies, levántate y adora, levanta tu mano y adora, levanta y cierra tu vista, un caisabazo, debe que, un rabababababa, y soco, y soco, y soco, y soco, mi alma te alaba Dios, mi alma te alaba Dios, oye amigo, Dios te está llamando, soco, soco, necesito que ese parlante me lo mueva, necesito que esa hilera, ve los mujeres, necesito tres, los mujeres rápido, esta silla, recógemela, no, soco, debe que, ay Dios mío, siento algo en el espíritu, ay siento algo debajo del espíritu, yo siento algo bajo el espíritu, y yo siento Dios, y yo siento la presencia, y yo siento la gloria, yo siento que algo, va a suceder en esta noche, un caisabazo, debe que, un caisabazo, debe que, un caisabazo, un caisabazo, un caisabazo, un caisabazo, un caisabazo, debe que, Dios mío, vamos a, oh Espíritu Santo, oh Dios, oh Dios, oh Dios, lo que pase en la iglesia, a ver, todo lo que quieren, estar sediento, de la presencia de Dios, pase, los que están sediento, pasen para acá adelante, adoramos Espíritu Santo, a ver, no se quede, sabe algo Dios, que habló tu vida, tú eres santo, Dios te está hablando, de que comenzó el mensaje, pasa adelante, pasa adelante, comienza iglesia, porque Dios, tiene algo especial, para tu vida, a mí los amigos, que lo visitas, iglesia, ponte ahí a trabajar, ahí iglesia, ponte a trabajar, traigo a los que al altar, la Biblia dice, acercado a mí, y yo me acercaría vosotros, un país avance de hoy voy a frotar aceite de mi mano, salga aceite hoy te va a llenar tu lámpara, hoy te va a llenar tu lámpara hoy te va a llenar tu lámpara, hoy te va a llenar tu lámpara hoy te va a llenar tu lámpara, hoy te va a llenar tu lámpara hoy te va a llenar tu lámpara, hoy te va a llenar tu lámpara y y y y El fuego de Dios se quema. ¡Gracias! 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 ¡Llena ahora más! Más ¡Más! 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 Una gota bastará para limpiar mi corazón una gota de tu sangre sobre mí ¿Cuánto quieren aceptar la gracia o reconciliar esta noche? Sobre mí una gota de tu sangre sobre mí una gota bastará y otra limpiar mi corazón una gota de tu sangre sobre mí yo te pido que me lleves junto a mí yo te pido que me lleves junto a mí porque hoy quiero cambiar este duro corazón una gota de tu sangre sobre mí Señor gracias de tu sangre sobre mi una gota de tu sangre sobre mi una gota de tu sangre sobre una gota bastará para limpiar para limpiar mi corazón una gota de tu sangre sobre mi yo te pido que me lleves junto a ti yo te pido yo te pido que me lleves junto a ti porque hoy porque hoy quiero cambiar este duro corazón una gota de tu sangre sobre mi toca el Espíritu Santo toca el Espíritu Santo el Espíritu Santo la 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 el y Также Preciado yo no te desprecio, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más, no daré mi amor a nadie más. Preciado yo no te desprecio, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él. No daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie más que a él, no daré mi amor a nadie Y yo quiero que te ayude a Dios. Ay, sabés, yo me acuerdo que soy un rey cacho con todo lo que soy. Y tú, santo, divino amigo, quiero que estés siempre conmigo. Y tú, santo, divino amigo, quiero que estés siempre conmigo. Y tú, santo, divino amigo, quiero que estés siempre conmigo. Y tú, santo, divino amigo, quiero que estés siempre conmigo. Hoy es tu día, tú no veniste por casualidad a esta campaña. Porque ni aún querías venir. Pero yo te traje tipo de té para que tú vinieras. Porque yo voy a cumplir mi propósito en mi casa. Yo voy a llenar a mi iglesia con poder y así te quiero llenar a ti también, dice. Por Espíritu Santo. Tu unción pobre de los chucos. La unción pobre de los chucos. La unción pobre de los chucos.